Solo en los dos primeros días del año van siete crímenes, tres casos menos que el año anterior. Sino que es el primero de enero más pacífico o digamos menos violento de la historia de Cali. El año pasado fueron 10 homicidios. Y según las autoridades, la cifra de homicidios en la Sultana del Valle cerró con 1.157 reportes, 85 casos menos que en 2017. Una tasa de 47 homicidios por cada 100.000 habitantes, que es muy alta, pero es la mejor de la historia de Cali, desde que tenemos datos confiables, tuvimos 85 homicidios menos que el año pasado y tuvimos 220 homicidios menos que el 2015, cuando comenzó el periodo del alcalde de Armitage. El 65% de los asesinatos en la ciudad corresponden a rencillas entre bandas de microtráfico, gota a gota, y la mayoría de las víctimas presenta algún tipo de antecedentes.